Así es, Marilena. Precisamente nosotros le invitamos a través de la transmisión de este debate en nuestra televisión y también en nuestra página de Internet. ¿Quién cree usted que ganó este debate interactivo? Les preguntamos precisamente durante nuestro show a lo largo del debate y esta fue la respuesta. Ese es el pulso de la gente que estuvo sintonizando este debate. De acuerdo a las personas que estuvieron viéndolo y que estuvieron contestando a través de las plataformas digitales utilizando el hashtag Trump o Hillary y también a través de todos esos votos que recibimos en univisionoticias.com. Este es el resultado final. El 92% de los participantes creen que Hillary fue la ganadora de este encuentro cara a cara con el 8% de Donald Trump. Así que bueno, de antemano muchísimas gracias por haber participado y nosotros regresamos con ustedes.